De acuerdo al comunicado tras la reunión realizada en Hermosillo con autoridades de municipios en Sonora recientemente sobre el decomiso de autos irregulares que no se encuentran afiliados y no tengan seguro contra daños a terceros, el coordinador estatal de Ana Promex, Iván Celaya, comenta que se encuentran preparados para dicha situación. Como te repito, nosotros tenemos dos años trabajando ahí con la aseguradora. De hecho, casi los carros del 2010 para arriba, todos están asegurados a daños a terceros, con un deducible de 400 mil pesos. Entonces, en responsabilidad civil, hemos, como te repito, eso ya salió desde el año pasado y nosotros ya tenemos dos años con presencia ahí en Salud de Colorado con la aseguradora. Menciona que se realizará una reunión con los afiliados para informar de qué manera se enfrentará a la situación. Declara que al momento se tienen aún 13 días para regularizarse. Mientras andamos bien, andamos bien constituidos y todo, no pasa nada. Igual, como ya dio la palabra a nuestro señor presidente, la primera que quieran hacer una pechoría a las mismas autoridades que vienen de afuera, pues se van a desistir, pues entonces o vienen a hacer un bien o... Comentó que al momento se ha retrasado el operativo de decomiso, sin embargo, no significa que no se vaya a realizar, por lo que las personas con autos irregulares deben realizar los trámites que se tengan pendientes. Iván Mesa, Meganoticias.